La segunda lección se centra en los elementos esenciales y la abundancia en los seres vivos. A nivel biológico, las biomoléculas de los seres vivos se forman principalmente de carbono, oxígeno e hidrógeno y en menor medida por otros elementos como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Todos ellos son elementos químicos no metálicos. Pero como bien muestra esta figura, hay más elementos esenciales para la vida, que encuentran en menor abundancia y se pueden asignar como metales. Estos metales representan menos del 3% del total de las moléculas de los seres vivos. Y por esencialidad se entiende a elementos químicos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de un ser vivo, que a su vez puede ser un animal, una planta o un microorganismo. Así pues, algunos elementos son necesarios para una bacteria, pero no están presentes en otro organismo. En total existen alrededor de 25 elementos esenciales para la vida y una decena que puede serlo. En la figura se muestran los elementos esenciales, aunque algunos de ellos a nivel de trazas todavía no es concluyente que sean esenciales o no. Los metales esenciales incluyen los metales del grupo alcalino y alcalinotérreos, sodio, potasio, magnesio y calcio. Los metales de transición, manadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, moliteno y zinc. En la siguiente tabla se encuentra el porcentaje en peso de los metales esenciales de un humano de 70 kilogramos. Se observa cómo el metal mayoritario es el calcio, seguido por el potasio y el sodio. Varios órdenes de magnitud más bajos encontramos el hierro y el zinc y los demás metales los encontramos a nivel de trazas en el organismo. La razón de esta variedad de metales entre organismos reside en la biodisponibilidad por parte de los seres vivos durante la evolución. Hay un evento importante en la evolución que fue la gran oxigenación durante la cual los organismos empezaron a generar oxígeno y aumentar la cantidad de éste en la tierra. Este hecho provocó que ciertos metales utilizados por los organismos hasta entonces cambiaran sus propiedades y fueran intercambiados por otros. Esto se puede ver en la tabla donde se indican las cantidades de metales disponibles aumentando por ejemplo el cobre y el fin tras la gran oxigenación, que fueron entonces incorporados en los organismos desde entonces. Este hecho explica también que ciertos organismos antiguos todavía conserven esos metales para realizar sus funciones, como arqueas o bacterias. Por último, hay que indicar que la mayoría de elementos esenciales en exceso y en defecto son tóxicos para los seres vivos. Cada organismo necesita regular la cantidad de estos elementos químicos para funcionar correctamente, siendo tóxicos, tanto si hay cantidades mínimas o se encuentran en exceso. Por ello se describe una curva de dosis hacia el veneno para cada elemento, en donde encontramos un rango donde la cantidad del elemento es correcta, mientras que su déficit o exceso produce una toxicidad. Y con esto acabamos esta lección. Gracias. 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 Gracias.